Durante los días 30 y 31 de julio se disputó con singular éxito en el Golf Club Corrientes la Copa Expreso de Monte con la participación de jugadores aficionados de Corrientes la región y también del Paraguay que a pesar del frío reinante el último fin de semana se reunieron para despuntar este lindo vicio del golf. Las imágenes corresponden al lunch de entrega de premios cuyo máximo galardón se llevó Javier Brunel que en categoría Scratch sumó 141 golpes tres bajo el par de la cancha. Hubo distinciones para todas las categorías y también premios especiales para el Long Drive, el Approach y el Mejor Neto como así también sorteos de importantes premios. El Torneo Expreso de Monte auspiciado por los hermanos Roberto, Daniel y Pochila de Monte y familia ya es uno de los clásicos del calendario golfístico de la región y las imágenes reflejan el gran poder de convocatoria y el buen nivel de golf que se da cita en Corrientes por estos días ya que se prepara para otro de los grandes eventos que será el Torneo Tipo IT con el auspicio del empresario Eduardo Seferián.